Una pieza no más tenía. No conseguí. Estaba a luchar, estaba a sufrir. Estaba feo el tiempo y llueve. Me daba mucho miedo. Yo estaba en una esquina. Rezaba. Solita pidieron socorro a Dios. Y así pasó la noche. La Olimpia, me dijeron que en 2017 te vas a llamar libertad. ¡Ah, mira! Hoy es un día histórico para el país. Cuando hablamos de 1.001 familias, estamos hablando de historias. La historia de Olimpia no es que esta canción pasa aquí en Paraguay. Esto es el inicio de un proceso que ya nadie va a poder parar, que es de empezar a ofrecer vida digna a una gente tan postergada, tan olvidada. Le doy gracias a Dios y a la gente que me apoyaron para tener mi casa. ¡Gracias!